El ex jefe de la Policía Nacional revela la parte oscura de Danilo Medina. Amigos, y el ex director de la Policía Nacional, Rafael Guzmán Fermín, dice revelar la parte oscura del presidente Danilo Medina. En un artículo publicado por Guillermo Fermín en el periódico Listín Diario, dice lo siguiente, y me puedes dejar en los comentarios tus opiniones a medida que yo vaya leyendo el artículo. Sobre Danilo Medina se ha escrito muy poco, y aunque en estos días esté debatiendo públicamente su papel de único responsable de la derrota vergonzosa del PLD y de las causas que la originaron, la mayoría de los comentarios se han enfocado en los aspectos políticos externos. Por esta razón, este análisis pretende sacar a la luz las causas reales de esta catástrofe política, hurgando dentro de las personalidades oscuras de Danilo, que provocó el fracaso electoral más desastroso, estrepitoso y humillante de la historia política dominicana. No obstante, haber recibido advertencias y alertas tempranas. Para iniciar quisiera advertir, que si alguna vez se ha encontrado con una persona que se cree superior e infalible, que demanda constantemente de la aprobación y admiración de todos, y a la más mínima crítica reacciona a la defensiva, tengan mucho cuidado, pues estas son características que definen a una persona narcisista, tóxica y peligrosa. Con una personalidad así como falso líder, fue que el poderoso PLD cayó en un tsunami de mentiras, engaños, manipulaciones y humillaciones, características típicas de las que estos sujetos se valen para lograr su objetivo oculto, las cuales describen a la perfección al verdadero Danilo Medina, lo cual pretendo intentar analizar en este artículo. Los perfiles de este narcisismo patológico, como diagnóstico en psiquiatría, son representados por baja autoestima, acompañada de una desmesurada sobrevaloración de su propia importancia, de la subestimación de los demás y del uso exagerado de pronombres posesivos, tales cuales yo, mí, mío y conmigo. Por ejemplo, cuando en su discurso de campaña y sin ser candidato, dijo, yo les aseguro que yo gano estas elecciones, o cuando se refería a mi gobierno, mi congreso, mis senadores, mis diputados, mis alcaldes, es un ser envidioso de los demás, especialmente de los talentosos como Leonel Fernández. También cree que los otros le tienen envidia, que carece de empatía al no identificar las necesidades y sentimientos de los demás y es opuesto a reconocer éxitos ajenos. Yo lo he hecho mejor que él, decía Danilo. Su hambre insaciable de reconocimiento se asila en la constante necesidad de tener una supuesta buena imagen de su fachada falsa. Por eso el gobierno que aún encabeza, gasta cientos de miles de millones de pesos del presupuesto nacional en la compra de publicidad, altavoces y plumas de alquiler con el objeto de alimentar su ego recrecido y así aparecer en las encuestas como el presidente mejor valorado del mundo y de ser el líder que nunca fue. Pues su liderazgo actual se lo ha proporcionado la nómina pública del cargo que ocupa y no su carisma artificioso. Otros rasgos de estos personajes que son característicos del presidente saliente son la ambición, soberbia, codicia e ingratitud especialmente excesivos, además de sentir siempre la necesidad de proyectar al mundo una imagen fantasiosa e insuflada de sí mismo. Pues necesitan que los demás los consideren como alguien extremadamente notable, competente y prestigioso. Según la ciencia, la razón de este deseo de grandeza se da porque estos personajes entienden que con ello podrán compensar su propia inseguridad y su profunda falta de autoestima y de este modo demostrar que su valoración personal no es inútil. Por tanto, el narcisista, aunque lo sepa disimular bien, no es nada más que una fachada de una torre vacía o una copa de cristal revestida con una frágil lámina de oro de fantasía. Para estos sujetos afianzar, su categoría de superioridad artificial estarán dispuestos a sacrificar a quien sea con tal de lograr ser más importante de lo que realmente son y lo vimos actuar en su enfermiza persecución contra quien le dio poder, riqueza, relevancia y finalmente lo hizo presidente de la república. ¿Cómo lo hacen? Otra de las características de los narcisistas como Danilo Medina es que se sienten cómodos en medio de los conflictos, pues tienen la habilidad de planificarlos fríamente como un medio de utilizar el miedo y el odio como factores inductivos del control social, ya que esto refuerza en ellos su burbuja de grandeza y a la vez manipula a los demás situación que podemos ver en el uso del narcotraficante Quirino para destruir el líder natural del PLD, controlar el comité político y lograr su reelección, los espectaculares y humillantes arrestos del caso Odebrecht, la vejación pública a la prestigiosa jueza Miriam Germán para controlar la justicia y el uso abuso de los recursos del Estado para imponer a su penco de candidato utilizando el miedo a la crisis sanitaria del COVID-19 para acorralar a la oposición política. Concluyendo, dejo claro que este tipo de megalómanos al llegar al poder se quitan su careta falsa, se vuelven tiránicos y con el paso del tiempo reducen su círculo íntimo de manipulación y caen en el aislamiento, en la desconexión de ver la realidad objetiva, donde nadie de su anillo se atreve a decirle la verdad por temor a su ira. Entonces, es la tormenta perfecta para cometer todos los errores estratégicos que los conducirían inexorablemente a la ruina. Danilo Medina, el emperador del narcisismo, pasará a la historia oscura de la política criolla como el prototipo de la vanidad y el egocentrismo que se lleva consigo el nada envidiable mérito de haber reducido la poderosa e invencible maquinaria del PLD a un puñado de seres temerosos y pusilánimes acorralados en su comité político con el agravante de que al vanagloriarse innecesariamente mediante una espiral de locura, acabará inhabilitado moralmente de por vida, derrotado, impopular y con una carrera políticamente sepultada en el vertedero de la historia. Esto es todo por el momento. Más adelante los mantendremos informados de cualquier novedad de esta noticia. Mientras, les invito a darle like a este video, suscribirse al canal y activar las notificaciones para que seas de los primeros en enterarte de las noticias más relevantes del país. ¡Hasta la próxima!